ok vengan a la pieza de isabella bueno más que nada les quería mostrar la pieza de isabella antes de que nos mudamos y tenemos que llevar todo igualmente creo que lo voy a dejar más o menos como es en esta casa en la otra casa también así que bueno este es otro vídeo de minimalismo digamos pero no es un minimalismo religioso no es que solamente tengo puedo tener tres prendas de ropa y ya está no yo lo uso más que nada para hacer mi vida más fácil y estar organizada entonces por primer lugar quería mostrarles acá esto es sería que se yo el perchero de isabella que tienes que hacer pipi ah vos quieres mostrar también a ella quiere mostrar su ropa lo que oh qué hermosa ya alguien está teniendo un día interesante antes de arrancar se puso en el piso a gritar y llorar como loca ella también le gusta su super chero así porque puede venir y ya ella elige viste y vamos a hacer su pelo lindo pero tampoco nos dejó peinarlo a mi lado así que digo bueno salimos como salimos entonces ella viene elige viste lo que ella quiere usar y la verdad es que esta pieza cuánto dirías que mide es chiquitísima ponele que cuando preparamos para la llegada de isa pensamos en esa piecita que tenemos como una oficina y digo cómo voy a hacer porque vos pones un placar y vos pones una cama y no entra nada no espacio para ni caminar entonces estaba pensando 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 y se me ocurrió esa idea me metí en pinterest y había un montón de estos entonces sigo a genial porque eso me da todo ese espacio ahí abajo libre se entiende y lo que hago yo es pongo la ropa que más quiero que use porque por ahí si lo guardas en un cajón y está todo una cosa abajo del otro y te olvidas usarlo y ellos van creciendo tan rápido que de repente tienes un vestido hermoso y nunca lo usas me pasó mucho con mis varones así que fui aprendiendo así que tengo todas las cosas lindas acá afuera para poder verlos y decir ah eso no lo uso todavía lo saco y la pongo me encanta mi hermana también tiene una una hija y ella me va pasando de ropa también así que eso es rey y por otro lado como eso no es suficiente para guardar todo a ella quiere mostrar su bebé que les guardamos esa su bebé muy bien un regalito de la tía paula y bueno entonces yo digo cómo podemos hacer para guardar lo demás y se me ocurrió bajo de ese cuna hacer unos cajones de palet ahora eso es increíble porque eso que uno fue legal de valentín y lo que hicimos es lo lijamos un poquito para darle ese efecto y como renovar el look me entiendes así que queda todo así con ese look gastado que está muy de moda ahora y bueno cuando arrancamos esa cuna tenía la reja a lo que sea como se llame hasta acá pero cuando ella creció cortamos ese maderitas para bajarlo y lo pusimos acá si no se cae pero puede salir y venir cuando ella quiere porque ya tiene dos añitos bueno acá estamos cambiando un poquito la cuna de isabella en vez de tirar la cuna porque ella ya tiene casi dos años vamos a cambiarlo a cama así que la idea es que ver va a tirar esto más para abajo hola a ver y va a quedar más por acá así ella puede subir y bajar tranquila y va a sentir como una niña más grande así que bueno acá les muestro estos son todos hechos de palet estos lo compramos en easy pero se puede comprar en cualquier ferretería y estos son gigantes así que lo que tengo acá es remeras pantalones pijama y todo lo que va a usar ahora en frente y todo lo que es como digamos de dos años y medio tres años está todo acá atrás entonces voy cuando de acá cuando va a crecer por saco esto y nuevo todo esto acá adelante y me funciona súper bien así tengo todo avisado pues tengo este otro cajón que acá tengo poder bien acá tengo zapatos tampoco está todo perfectamente organizado se los tira así y ella también teniendo dos años sabe dónde van los zapatos y los tira acá 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 tengo las medias malla de baño y zapatos para el año que viene que me regaló mi hermana siempre nosotros hacemos lo que se llama en inglés es hand me down que es que te pasa de la prima mayor o primo mayor a el menor hand me down no sé si se entiende o no pero bueno esto es súper práctico es como bueno así se me ocurrió hacer en mi pieza lo mismo porque primero la idea nació acá con la pieza de isa lo otro que hicimos es unos estantes que también están hechos de palet que ustedes buscan algún lugar de camiones o algún lugar cerca donde tiran los pales o a veces hay unos que guardan pero otros que regalan entonces como que uno tiene que ir buscando este lugar así ser sean amigos con el lugar y tienes como un fuente de palet un fuente de madera reciclada así que bueno acá tenemos un par de sus bebés porque me acuerdo con gael y valen la pieza explotaba con bebés y era como demasiado y ella siempre tenía sus bebés y los cuidaba y todo pero yo digo es mucho lío para limpiar así que ella tiene sus tres amiguitos acá bueno una decoración digo yo con nuestra invitación de la boda tenemos otro acá esto es para a la noche lo enchufamos así para los mosquitos y estos son sus huellas de cuando nació en el living tenemos las mías las de diego las de valen y las de gael pero como son cuatro van bien juntos y de repente había un quinto así que lo pusimos acá en la pieza de esa y acá tenemos un sillón que para mí eso fue importante esa es otra idea que saque de mi hermana mayor como hacemos porque la hermana mayor siempre es la genia bueno ese sillón era para amamantar y cuando tenía a gael y avalen si siempre hay un lugar para sentar pero yo usualmente tenía que ir a mi pieza y sentar en mi cama para estar cómoda entonces digo acá en la pieza de mi bebé quiero un lugar donde yo puedo estar cómoda donde puedo dejar mi mate donde puedo dejar mi celular acá si puedo ver alguna serie algo mientras que estoy tratando de dormir el bebé que a veces como ustedes por ahí saben conlleva horas hola tango ahí está el perro de mi suegra ahí afuera de mi ventana están viajando y cuando ellos viajan él piensa que yo soy la dueña no sé por qué pero bueno entonces tengo ese sillón esto también lo contamos en easy que es como un lugar de herramientas y es raro como tiene todo de hogar herramientas y como decoración también fuimos a comprar otras cosas como tornillos y eso encontramos una silla que parece antigua que a mí me encanta las antigüedades y estaba de oferta así que lo compré así que eso para mí fue súper importante otra cosa porque como minimalista que no no soy la minimalista pura pero todavía quiero como toques de calidez cosas que hace como una decoración no no quiero como algo blanqueado sin la decoración entonces lo que compré que era muy muy práctico para mí era esa piel de oveja que lo compré en Mercado Libre que es tipo ebay ahora está medio sucio pero eso a él lo tiraba en el piso así y ahí la cambiaba a Isabela cuando estaba usando pañales y es súper cómodo hasta que a veces vengo acá y hago mi yoga acá a las mañanas cuando tengo que hacer mi ejercicio pero esa pieza es súper funcional funcional y también diverso porque lo puedes usar en el piso así como una alfombra o lo tiras acá y queda hermosa también a veces lo tirábamos así viste y queda también re lindo y lo otro que hacía también que queda como un cushion extra una suavidad extra es que lo ponía acá en el sillón y por donde lo deja se ve hermoso me acuerdo que cuando lo compré estaba viendo mucho vikingo con Diego vivo todo vikingo y lo que más me quedé fascinada era la ropa y la decoración y así funciona mi cerebro así que bueno eso fue genial no sé qué más a un canastito para sus juguetes ahora voy a reemplazar este canasto era uno que tenía mi suegro por ahí lo agarré porque cada tanto tengo que robar cosas de mi suegra pero bueno lo voy a reemplazar con un canastito más grande así puede entrar todos sus juguetes eso lo hicimos nosotros todas las sábanas fuimos una casa de tela y yo quería que llegué me inspire y cuando vi ese color me enamoré que es como un oxidado como una naranja medio quemada y como en el cuadro acá tenemos azul y en el sillón tenemos azul ahí como me di cuenta no sé cómo me acordé porque de verdad colores no soy muy buena en combinar colores por ahí por eso uso mucho blanco porque siempre funciona pero me acordé que naranja y azul van bien juntos ya dije bueno vamos con eso y hicimos una funda para su cama que es reversible entonces por este lado tiene ese naranja quemada y por el otro lado como más textura te da como más una sensación de la naturaleza de pasto de madera de estas cosas pero claro un bebé no quiere con dormir con algo así que le va a raspar entonces eso es la parte de arriba y por adentro tiene todo ese suave y cuando queremos podemos darle vuelta y queda todo fantástico acá tengo un canastito con trapitos y cuando ella era bebé bueno estos eran para poner acá para si tenía mocos o necesitaba vomitar algo siempre tenés uno acá hoy en día lo uso para mi alergia y suena la nariz y bueno pero estos en una pieza de bebé desde que nacen hasta ahora que ella ya tiene dos lo usas para absolutamente todo entonces siempre tengo mi canastito acá lleno de estos en sí estos son originalmente son pañales de tela entonces la verdad que funcionan para todo a veces cuando se acaba los pañales agarro uno de estos y unos no sé si tengo por acá entonces de repente se acaban los pañales y la media de la noche entonces siempre está bueno tener algún pañal pañal de tela con gael y valen en el medio del tiempo que gael usaba pañales de que de usar pañales normales y empezamos a hacer todo tela y valentín nació y era todo tela también entonces yo estaba con dos bebés usando pañales de tela y la gente me llamaban loca y era verdad porque no solamente cambiando dos pañales pero todo de tela bueno entonces con ella lo simplificamos un poquito usamos pañales normales pero todavía esto me vienen súper bien porque les muestro cómo lo haces a ver si me queda y tienes que armarlo viste pones así y esto es suave y pasa no mantiene nada de humedad entonces pasa todo el pis acá y eso se mantiene seco para que el bebé no tenga ningún incomodez en la colita lo pones así y después lo lavas y lo cambias y pones otro y bueno eso es una cosita esto también son para la noche que estos aguantan absolutamente todo y lo pones viste adentro estos son para las mamás muy valientes pero si te importa mucho el medio ambiente esto es una opción fantástico porque no estás tirando un pañal en la basura no estás usando nada menos agua y jabón así que bueno esa es una opción cito pero bueno gente espero que les haya gustado que pudieron sacar algunos tips para la pieza de sus bebés si tienen algún espacio muy pequeño muy chiquito estos son cosas que realmente me salvaron la vida esto es el mejor invento que en sí no lo inventé yo pero sentí que lo inventé yo de mi vida me encanta eso creo que en la casa nueva lo vamos a usar para los nenes también ese cuadro lo hicimos también de palet nosotros estamos la pintura fui a un sitio web que se llama Etsy E T E C Y punto com donde es gente artesano que hacen cosas en su casa o revenden cosas y eso es una pintura de este señor no sé creo que es original de él y revende sus diseños ahí online y no cuesta casi nada entonces yo fui elegí lo que yo quería lo imprimí encima me salió gigante era como el doble y lo tenía que cortar acá cerca de donde vivimos nosotros tenemos un lugar de vidrio pedí un vidrio de este tamaño con un poco de cartón lo aplastamos la cosa y pusimos como unos ángulos de metal para mantener todo así unido así que acá en esta casa somos bueno no somos yo porque mi esposo cero DIY 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 do it yourself yo soy do it yourself o obligar a tu esposo que lo hace él pero a veces uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer así que bueno todo palet y bueno mira esa mesita de luz fuimos a donde venden leña visteis acá en mi barrio tenemos un lugar donde vas y hay un señor con una propiedad bastante grande lleno de madera para hacer leña así que fuimos le pedimos un tronco me lo cortó en ese momento me salió 100 pesos por ahí ahora sale un poco más pero para darles una idea porque no sé en qué país está era una nada un dólar un nada me salió este pedazo de madera lo lijamos lo pusimos unas ruedas que encontré en un lugar de segunda mano y me queda de mesita de luz y lo amo porque tiene toda esa textura de madera te hace sentir más unido con la naturaleza jajaja bueno eso es todo ¿no? entonces me quedo acá y nos vemos la próxima gente chau no como no 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 Gracias por ver el video.